hoy nos vamos a referir un poquito más sobre el espet es el discurso fúnebre que se habla acerca del fallecido en el cual también debemos de saber que es una de las grandes misbat de gesed que hay ya que todo se hace en honor al fallecido se debe de saber que a la hora que se hace un discurso fúnebre este tipo de palabras la persona que lo está haciendo debe de levantar la voz bastante fuerte para que todos escuchen y hablar acerca del fallecido tipo de palabras un discurso que llega al corazón de todos y que quebrante el llanto de cada uno y uno de ellos ya que está escrito que toda la persona que llora por el difunto una persona que se ocupó durante toda la vida en Torah y la persona llora por él porque vio más todo lo que se perdió con su con su fallecimiento está escrito en la Gemara en Maseja Shabbat que todos sus pecados serán perdonados y no solamente esto dice a Kadobarujú que cada lágrima y lágrima que la persona derrama por el fallecimiento de una persona íntegra que se ocupó en Torah durante la vida a Kadobarujú agarra estas lágrimas las cuenta y la guarda en su mejor tesoro que tiene porque con ello la persona cuando llora demuestra que se perdió Torah en el mundo y que a eso a él le duele muchísimo por eso a Kadobarujú valora tanto y por eso que hay una mitzvah tan grande de hacer el esper en cabot al met al fallecido. Besat Hashem que siempre tengamos buenas noticias y motivos para estar contentos durante toda la vida.